hola expertos bienvenidos a una nueva sesión de los tutoriales lanix hoy veremos cómo formatear un lanix alfa 3 bueno ya tenemos nuestro alfa 3 y lo que vamos a hacer es primero pues bloquearlo porque vamos a mostrar que si tiene un patrón y que pues se nos olvide el patrón no la idea sería hacerlo así miren nombre es el patrón como nombre es el patrón pues tenemos que restablecer el equipo lo primero que tenemos que hacer es apagarlo bueno ahora con nuestro celular apagado lo que vamos a hacer es oprimir los botones de volumen arriba y el botón de encendido al mismo tiempo lo mantenemos oprimidos un rato hasta que salga la configuración del android listo ya tenemos la configuración y lo que vamos a hacer es con los botones de volumen vamos a donde dice wipe data factory reset el botón de encendido es el que nos da el enter o sea lo que hay para poder ingresar a esta opción le damos en yes donde dice borrar todos los datos arriba dice this cannot be undone entonces vamos a darle que sí y él si ven aquí abajo ya dice whipping data ahí lo que está haciendo es borrando los datos y ya los borró absolutamente todos la última vez es reboot system now iniciamos y hay que tener en cuenta es que esta opción de hard reset lo único que nos hace es borrar algunos datos de configuración pero cuando vayamos a iniciar el equipo otra vez nos va a pedir la cuenta y la clave que teníamos configuradas anteriormente bueno aquí tenemos nuestro alfa 3 desbloqueado y lo que vamos a hacer es ir a configuración dentro de ajustes vamos a irnos hasta el sistema dentro del sistema dice opciones de restablecimiento ingresamos opciones de restablecimiento y damos en borrar todos los datos restablecer configuración de fábrica damos restablecer dispositivo ingresamos el patrón o la contraseña o el pin lo que tengamos configurado y le damos eliminar todo nuestro equipo ya empezó a formatear a restablecerse es muy sencillo bueno ya con este celular formateado lo que vamos a hacer es configurarlo nuevamente como un celular nuevo vamos a omitir la tarjeta sim card que no la tenemos vamos a omitir también la tarjeta wifi bueno la conexión a wifi y darle continuar y vamos a colocarle un nombre a este le vamos a colocar a nix alfa 3 seguimos aquí podemos configurar la huella en este momento no lo vamos a hacer y ya de ahí para adelante pues es solamente configurar el equipo como un equipo nuevo bueno súper fácil no así que síganos a nuestras redes sociales déjenos en los comentarios cuáles son los tutoriales que ustedes quisieran ver activen la campanita del en like a este vídeo y suscríbase a nuestro canal de youtube y